¡Sonic! Se ve al baño. No te he esperado tiempo. ¡Sonic! Ese montón este peligroso. ¡Sonic! 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 Se ve al baño. ¡No te he esperado tiempo! ¡Sonic! 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 A ver... ¿Qué tenemos por aquí? No, no, no. No, 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 no. ¿Qué vos crees que me vas a hacer razonar a mí? ¿Cómo es? No, 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 no. Te lo luché, soník.